Excelentísimo señor licenciado Luis Abinader Corona, Presidenta de la República Dominicana, sus palabras centrales. Muchas gracias Roberto, honorables ministros, jefes de la policía, director de la DNCD, invitados especiales, amigos de la prensa. Presentamos hoy los primeros pasos para la reforma penitenciaria en el marco de un nuevo modelo de seguridad ciudadana para nuestro país. Como saben, ayer mismo firmé un decreto declarando de interés nacional el apoyo a la reforma penitenciaria con el objetivo de contribuir a la seguridad ciudadana, que acaba de leer el consultor, y para la disminución de la criminalidad, el respeto a la dignidad de las personas en conflicto con la ley penal y su posible reinserción social, así como sobre todo la protección de las víctimas y de las comunidades. Esta reforma es vital y de máxima urgencia para nuestra nación. Y para ello he encomendado la tarea al amigo don Roberto José Santana, a quien hoy mismo hemos nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad y sistema penitenciario. La tarea que tiene por delante es grande y compleja, pero solo un hombre con la dilatada experiencia y una hoja de servicios intachables como la suya puede llevarla a cabo. Con esta reforma que hoy comenzamos a trabajar y a diseñar, queremos hacer constar nuestra firme determinación de cambiarlo todo de forma integral, porque la política penitenciaria no puede ser un elemento ignorado al margen de un sistema de seguridad integral. Como dije en mi discurso de juramentación, en una sociedad libre, moderna, democrática y avanzada como la que aspira a ser la dominicana, todos merecemos desarrollar un proyecto de vida sin violencia. Por ello, debemos mejorar y atender la prevención, las acciones de disuasión y las de reinserción de manera conjunta y coordinada. Y esto requiere un esfuerzo colectivo tan grande como la meta que queremos alcanzar, un país sin violencia. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos. Estamos dispuestos a cualquier pregunta que quieran los amigos de la prensa.